Muy buenas a todos, soy Dayabazaron737 y vamos a partirnos la caja en el vídeo de hoy Pues vamos a continuar en Pokémon Perla Ramblock Él he peleado con Caramelos Raros, obviamente, a Cesare Y la verdad es que yo creo que puede ser un buen Pokémon Tiene bastantes buenos ataques, el problema es ese, el que repito tipo con Sphil Y además Sphil me parece interesante con colmillo en hielo y con salmuera Hola soy un payaso, la campaña se... sí, todas sí, creo que De hecho es una retrasadete, esto es una idiotez, pero increíble Lo del Pokerreloj que además no te sirve para nada en un bloque Que sí, que ya lo sé, que muy bien El problema que tengo, el único problema realmente todo me está gustando Pero el único inconveniente es la ROM, el que no se puede ir demasiado rápido Ya sé que aquí no se puede, es que... Siempre me sucede lo mismo, nunca sé dónde está el cupón 2 Que sí, que me importa hasta el tiempo contrario lo mismo Vale, por aquí se salía Sí, pero... Siempre me pasa lo mismo, te lo juro Siempre pasa lo mismo Que al final nunca acabo sabiendo dónde está el segundo O sea, estoy viendo a todos y de repente... Pero nunca encuentro el segundo Y muchas veces es una tontería Muchas veces le encuentro y digo Pero cómo has fallado en esto, pero... No sé, estaba en la radio creo Ahí, bien, lo encontré rápido Bien Vale, eh... sí Sí Qué chorrada, tío, ya lo ves Es que... Bien Me sirve de mucho La efectividad de este movimiento es mucho mayor Pues... Vamos, por favor Ya... Además es que no es por la capturadora Porque fuera de cámaras, pues así Es por la ROM O sea, por la ROM Por el... Desmume Venga Que... ¿Queréis ver la hora, no? O sea Ya ves Es que no sirve para nada más Es para ver la hora ¿Queréis ver la hora? Ahí, ahí queréis la hora Dios, qué más no puedo hacer Hola, buenas Ya, el de Zal A ver, diamante Es pelea Cuidado Venga, vamos a echar un combate No tengo mucha mana Vale Vale, tienes dos O va a estar Vale, cuidado Uno está paralizado, ojo, eh De hecho Cuidadillo Vale, a ver Creo que continuar con este Y con el millo hielo no tiene Genial Guau, guau, guau Me metí aquí sin estar preparado Y no Jolla de luz Eh, Diego, cuidado Vale Vale, se supone que le mato a la siguiente Pero no sé yo, eh A ver Bien Mata A ver, a ver, a ver A ver Porque esto son palabras señas César Tú puedes Tú puedes, César Bueno, ya está Este que tiene Es tan fallido Y drogoma lo acierta Y creo que sí Creo que PAM Si, esto fue Madre mía Pero bueno Volver de Sori Y encontrarse con esto Vale, adiós Diamant Gracias por su ayuda Sí, José Que sí Que lo que tú digas Que no se sabe mejor De toda la vida Vale Bueno Pues Hola, hola Hola, enfermera Yo hoy Enfermera La enfermera Cierra la puerta Un momento Va, mi hermano A cerrar la puerta Y No quiero que se me vean La cara Así que Bueno Ya se tira El solito Ya lo he destapado Por si acaso Yo que sé Qué mierda Se está ya Me ha quitado Está Por ahí rondando Vale Ya se ha pirado Cuidado Otra vez Madre mía Qué chorradas Hacemos Ruta 203 La ruta en la cual Se captura Con lo cual Primer Pokémon De ruta Es Ni más Ni menos Que un Pikachu Pikachu Raichu Bueno Ah, ni fu ni fa Ni fu ni fa Cuántas No Tengo Tengo Pichu Bueno Al menos No repito Tipo Dos Tres Y Ahí está No En serio Yo es que Como va tan lento Pues digo Pues ahora ha capturado Y Ahí está Vale Ahora va a dar Un 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 Oso Nada Las tres Vale Y este Pichu Se va a llamar Miui Yo que sé Miui Esa es Miui Además es Que la música Como que me raya Más de lo que De lo que Colmillo Rayo Cola Veneno Si Si pero Realmente Electro Cañón Me da Bastante Igual Lo Unico No sé Si es Más físico Que Es Más Que Es Electro Cañón No lo suelo Usar Nunca Solo Ser Más De Solo Ser Más De Que Tenga 100% De Probabilidad De Cuantas Más Probabilidades De Takar Mejor Soy Más De Mucha Potencia Vale Subo Todos Al 10 Porque Total Está En Otro A 10 Onda Voltio A ver 60 Y Nunca Falla 65 Pero Uno Es 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 Nunca Voy a Paralizar O sea Nunca Voy a Paralizar Así Que Realmente O sea Nunca Voy a Envenenar Sí Pero Lo otro No soy Mi fan Picotazo Venenoso Que tienes A ver Golpe Aéreo Batido Mas Si De Mas Si De Vale Puedo Envenenar Dos Grablemente Pero Al menos Puedo Envenenar Y Aquí Todavía Te quita Vidas El Envenenamiento Lo único Que te deja Un peso Creo No sé Realmente O sea Ya te digo Que hace Cinco Años Por lo menos Que no Este juego Cuidado Cuidado Vete Rápido No sé Si La ha visto La cara Vamos Espírate Ya Bueno Bueno a ver Se supone Que Esto es Combate ¿Verdad? Si Bien 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 El combate Estoy lleno De energía Porque No sé Tengo que De indisponible Cuando Vamos a ir A ver Manky Vale Tengo Digo Voy a sacar Maripili La primera Maripili Maripili Cuidado 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 Maripili Porque A ver Si te vas a morir Otra vez En tu primer Combate No me gustaría Maripili Buah Qué carita Ahí Pues Si es que Es necesario Bicho Bueno No sería No Bien Toma Ah No No Pero Bueno No 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 Vale Terminamos Con el Combate La verdad Bastante Bien Joven Antonio Creo que Era Antonio Antonio Oye He aprendido Una cosa Ya Ya Lo sé Genial Lo has aprendido Ahora O fue A la Novata Profesional Qué es Esto O O Carbón Múltiples Veces Voy a ir A mirar Lo que es Pero es Que Actúa Como Combustible Y potencia Los ataques De tipo Fuego Pero es Que nadie Tiene Tico Fuego Cuando tenga Alguien Ya se Lo Podría Por ahora Madre Mía Debe Ir A curar Pero es Que Realmente No Están Siempre Juntos Quien Quien Cambio Porque Es Que Aquí Manipidi No hace Mucho A ver Pues Vamos A ver Daniel A ver Daniel Cuidado Porque Fuego Resular Cuidado Porque Son Más Allá Sé Que Me La Estoy Juntando Pero Chaval Jiga Impact Daniel 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 5 PS Vamos A ver Cuidado Jiga Juntos T T T T T Aguanta, tranquila. Vale. ¡Aquí! ¿Qué ha acabado? No. Pero no puede cambiar la historia. No. Ya me puedo conseguir. Qué tiene que ver. Qué tiene que ver. Es que vaya polémons que me ponen a ti, es que me ponen a ti, me ponen a ti, un par de mañanas. No. Es que, tío, vayan pokemons me empiezan a poner aquí en el Lucario. Qué depresión, depresión te debería de tener yo. Cago en 10, un Lucario me para, al empezar en lo que era el segundo episodio. Pues es que, es que no sé ni por qué lo hago. Es que, os juro que he empezado fuera de cámaras un bloque de rojo fuego y me quedan las mismas vidas que ahora mismo. Y me llevo por cuarta medalla ya pasada. O sea, y es también random bloque. O sea, es random bloque con 10 vidas y con todo y me quedan las mismas. Y cuarta medalla, como os digo, ¿eh? Yo es que... No sé, pero es que pienso que juego peor en el canal. O sea, a ver... Siempre se juega peor cuando estás grabando porque tienes que intentar centrarte en otras cosas. De ahí a perder vida en el segundo episodio... Dios. Bueno, a ver. Quedan 9 vidas, ¿no? Hay que rayarse por ahora. O sea... Ahora mismo es momento de... Vale, perdemos las vidas en el segundo episodio. Keep calm, por favor. Ahora hay que pensarse las cosas e... Intentar, pues eso. Remontar, jolín. Hay que remontar el otro. No sé por qué Takato, pero bueno, ya lo ven en la edición o algo, yo qué sé. Si es que realmente qué más me daría, me da igual. O sea, hay que intentar pensar bien. O sea, quiero ganar un Harlot en mi vida. Quiero ganar un Harlot en mi vida, aunque sea fuera de cámara. Si gana el Rojo Fuego, lo que publicaré y ya está. No lo veréis. O sea, quiero ganar una mierda de Harlot. Y a ver... Es que también me ponen unas elecciones porque aquí con esto es súper eficaz. Vale. Y... Suba. Genial. Pidioto. Muy bien. O sea... Realmente, espérate, porque tengo que mirar un momento las stats. O sea... También es verdad que ahora mismo miro las stats a ver si... Remorive. Creo que no. No era tierra, ese era barco. No creo. Muy bien. Es que a ver, entre Thinion, el Octillery, el Remorive y el Estre... Este... El Barbacoa. Es que hay muchos de la misma especie. Bueno, especiales. Hay muchos de la misma especie. ¿Por qué he entrado a Bursa? A ver, hay que entrar a Pokémon. Estoy descentrado porque es que va muy lento. Yo... Pues... Este vale... Para ver... 10 de ataque. Vale. Es muy atacante especial. Su habilidad mierda, la verdad. Ataque especial mucho. Defensa especial. O sea, es muy especial. Bastante veloz. Pero de ataque no... No tiene mucho. O sea, que... Corte... La clave es viento, plata y hidrobomba. Corte, furia... Hay que quitárselo en cuanto sea antes. Vamos a ver Maripini que tiene batido. Vale. Bastante veloz. Pero... Evitar que esto... Vale. O sea, es... Bastante veloz. Pero en cuanto a stats... Bastante bajo comparado con esto. Es verdad que está un nivel por encima. Pero eso. Tiene bastante velocidad. Es lo máximo que tiene. Defensa y ataque. En cuanto a especiales... Va mal. O sea... La cosa sería... Que... Tiene todo... Lo bueno es eso. Que tiene todo físico. Con lo cual... Vale. Es muy atacante especial. Muy especial. Vamos. Poco veloz. Y... Esto es uno especial. Otro... Vale. O sea que me vendría mejor... Me viene mejor el 2-3 almora que el pillo yo. Y luego velocidad. 19. 16. O sea, bastante veloz. Con bastante ataque. Y ataque especial. En cuanto a defensas... Es una mierda. Vale. Ya... Ya he estudiado a mis Pokémon. Aunque nunca me ha gustado eso de estudiarlo. Realmente ni me voy a acordar al día siguiente. Si no me voy a dar igual. Yo que sé. Cuidado. A ver. Viendo plata. Que me viene bastante bien. Y ya es... Un momento. Un momento. Como siempre. O sea, ya deberíais estar acostumbrados a... Madre. Mejor ve algún episodio. Es que... No hay... No hay lo que... Que no jorure. O sea. Es que... Ya está, tío. O sea, veis... No hay lo que pasa. No hay lo que pasa. No hay lo que pasa. Sí, es bueno. Vale, bien. Bien, pero necesito... Os digo... Un ataque... Que tenga bastantes PP's. Que tenga bastante potencial. Algo en plan... Sal muera. Pero necesario. Porque... Y si tengo que intentar acertar hidrogomas todo el rato... Pues... Creo que ha dicho Firo. No sé. Firo. Firo bien. Es que estoy a lo menos centrado. Vale, me venía mejor. Creo que he dicho con... Firo. Sí, eso. Firo bien. Firo bien. Y llevamos... 19. Vale. Capturamos primer Pokémon de ruta. Y lo dejamos. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.